Una golpiza se llevaron los agentes de tránsito de Zacatecas luego de implementar la mañana de este viernes un operativo instruido por el gobernador David Monreal para detener y sacar de la circulación a todo automóvil sin placas vigente o documentación al día de sus conductores. Los taxistas tolerados en un proceso experimental previa a la concesión fueron el blanco del operativo. Aquí agarrando putados a los tránsitos a la verga, a la verga carnal, agarrando putados a los tránsitos. Cuando llegamos a este retén, pues hemos de cierto modo agredidos verbalmente por las autoridades con un despotismo y una prepotencia, pues a lo cual no estamos de acuerdo en el actuar de los oficiales. Los oficiales nos hacen indicaciones, pues de que esas indicaciones traen de sus superiores. Luego de la golpiza, los taxistas tomaron las calles del centro histórico y advirtieron al gobernador que se manifestarán en la próxima visita del presidente para dar a conocer las medidas de represión policiaca implementadas por el actual gobierno. Los agentes golpeados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. En dos casos se reportan heridas mayores de fractura y desvío de tabique en la nariz. Algunos taxistas también resultaron con lesiones. B15 Noticias, Omar Hernández. A la verga, lo traen en el suelo, a la verga.